Bueno, estamos hoy aquí en la Escuela Infantil La Melonera. Meli, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti por invitarme. Eres mamá de Valentina, una niña preciosa que ahora tiene un añito. Eso es. Y supongo que tienes un montón de dudas porque muchas familias nos cuentan que el tema de la alimentación se les vuelve muy complicado. Eso es, sobre todo como mamá primeriza y a veces vas a 100, vas a 1000, haces muchísimas cosas y tienes un poco de presión también con otros ejemplos de otras personas y a veces pierdes el punto de referencia y no sabes muy bien si lo que estás haciendo está bien, si lo que estás haciendo está mal. Entonces yo creo que es muy bueno que hoy me ayudes a mí, ayudes a tantos papás a colocar un poquito, a desmitificar algunos temas y a poner un poco de orden en el tema de la educación en la alimentación y la alimentación saludable. Bueno, gracias a ti. Venga, pues vamos a empezar. Pues mira, yo creo que una de las preguntas, una de las inquietudes que más me vienen a la cabeza es ¿por qué Valentina como mejor en la escuela o en la guardia que conmigo? Porque siempre te dicen, Valentina ha comido fenomenal, ha comido esto, de esta manera y cuando me planto con ella a la hora de las cenas de pronto retiro la cabeza, lo intentas de una manera, lo intentas de otra, no es una niña que coma fatal pero sí que es verdad que me planteo por qué hay esa contradicción, ¿qué es lo que puedo estar haciendo yo mal? No sé si tienes algún... Pues te cuento, hay varios motivos, por un lado es verdad que en la escuela hay como un motivo social que al estar todos juntos les hace comer mejor, también tenemos educadores y educadoras maravillosas que tienen las rutinas muy instauradas y saben cómo manejar el momento de la comida, eso es un poco lo que falta a las familias esas rutinas, llevarlas de la escuela a la casa para hacer ese momento agradable, que es lo importante muchas veces nos estresamos y este momento se vuelve desagradable y así es más difícil conseguir la colaboración de los niños y las niñas por un lado ese tema social y por otro están más cansados y más cansadas porque han pasado todo el día han estado jugando, han estado en la escuela, han estado en el parque, entonces nos cuesta un poco más no está tan predispuesto o predispuesta, no tiene sueño y luego el tema que te decía de las rutinas, te puedo dar un ejemplo de rutina a seguir para que poco a poco lo vayas incorporando a ver qué tal te va lo que vamos a hacer es intentar fijar un lugar fijo en el que hacer las cenas que siempre sea el mismo lugar a la hora de elegir el lugar hay que tener cuidado, intentar que no sea al lado de nuestro sofá de terciopelo blanco porque se van a caer cosas y se puede manchar entonces localizar un espacio de la casa, de la cocina o del salón que se pueda manchar y que no tenga riesgo que luego se pueda limpiar bien y que no haya riesgo de problemas mayores una vez que tengamos ese lugar vamos a intentar que sea siempre la misma hora más o menos la misma hora por lo que te digo, de que les gustan las rutinas vamos también a avisarle cuando la cena está lista o va a estar lista les avisamos y les decimos que la cena va a estar lista para que se preparen y dejen lo que están haciendo ya sea jugar o leer para que sepan que van a cenar en ese momento ¿cuál sería el siguiente paso? poner la mesa vamos a pedir su colaboración igual les estamos incorporando en esas rutinas si eso les gusta ¿qué pueden hacer? pues en función de la edad podrán llevar platos de mayor o platos de pequeño que solemos utilizar homenaje para ellos que no son de cristal por el tema de que lo pueden tirar y romper una cosa útil para los más pequeñitos es dejar su homenaje en un cajón bajito que les ayudemos a abrir y de los que ellos puedan sacarlo para ponerlo en la mesa y así que vayan ellos de la cocina al salón o donde hayamos puesto este espacio para comer de forma sencilla que tengan ahí su rincón del homenaje muy buena idea bueno, es así como una cosa hay asterisco eso es vale, después de eso nos vamos a asegurar de que todo está en la mesa antes de sentarnos ¿por qué? porque muchas veces hay papás que me dicen o familias que me dicen es que se levanta mucho cuando está comiendo y no nos damos cuenta que nosotros mismos se nos ha olvidado el agua vamos a la cocina se nos ha olvidado la ensalada vamos a la cocina hay un cubierto vale, ellos nos ven por eso lo hacen y ellas entonces vamos a sentarnos cuando esté todo listo una vez que nos sentamos avisamos igualmente ahora vamos a empezar a comer y ahí es importante que no hablemos de la comida vale, no vamos a hablar de la comida y mucho menos de forma negativa expresiones como traga venga, cómetelo tu hermanita ha terminado antes que tú vengas que va a ser el último Valentina en su casa seguro que se lo ha comido fenomenal porque tú todavía no has terminado cosas así lo utilizamos sin darnos cuenta pero les afecta de manera negativa no ayuda vale, para el momento de comida bueno, pues vamos a hablar de otras cosas si no queremos que queremos que sea un momento agradable ¿qué tal en la escuela infantil? ¿qué tal en el parque? ¿qué tal con la abuela? ¿con el abuelo? bueno, hacemos la cosa distendida muy importante evitamos distracciones quitamos pantallas intentamos no tener la tablet con los dibujos para distraerle y que coma nuestros móviles tampoco deberían estar ahí que a veces se nos olvida y evitemos también juguetes se distraen con facilidad con muchísima facilidad si le ponemos un juguete no va a distinguir que está comiendo va a querer jugar entonces, nada estamos en la comida cuando llevemos un rato que pensemos que es suficiente vamos a avisarle a darle un primer aviso ¿has terminado ya? hay dos opciones que te diga que sí y que te diga que no si te dice que sí le retiramos el plato da igual como esté y le avisamos vale, pues ahora puedes irte a jugar si nos dice que no podemos dejarle el plato un rato más pero si sigue jugando al rato le vamos a volver a preguntar ¿has terminado ya? si nos dice que no otra vez ya se lo retiramos porque significa que está jugando no va a comer más y le decimos bueno, pues tu tiempo ha terminado ahora nos vamos a jugar esto al principio puede ser difícil puedes ver que aunque instaureis esta rutina al principio sea incluso peor esto es porque antes tenía unos privilegios que ahora ya no tienen entonces no penséis no desistáis no desistas ¿vale? sigue intentándolo y ya verás como en cuanto la rutina esté instaurada Valentina va a comer mucho mejor vale, fantástico has hablado de un montón de cosas te quería preguntar a veces te planteas la posibilidad de no estar comiendo lo que me gustaría que comiese o la cantidad que necesito que coma en cuanto a esto dos preguntas uno ¿cuál es la cantidad o cuál es la combinación adecuada para que yo esté tranquila con independencia de que coma? más o menos y por otro lado bueno es que estaba conectado también con los tiempos pero bueno de momento esta pregunta ¿cuál es la cantidad que yo tendría que darle? esto es un motivo por el que nos estresamos en las cenas porque pensamos que ha comido muy poco y claro están creciendo queremos que coman pero tenemos que tener en cuenta que no crecen porque coman sino que comen porque están creciendo esto es importante yo creo que esto es importante aclararlo para quitarnos un poco el estrés de que genéticamente estamos preparados para crecer la alimentación va a influir hasta cierto punto es verdad que necesitamos nutrirnos pero no por comer un poco más o un poco menos vamos a dejar de crecer ¿y qué piensas del plan B? pensar en un plan B ¿no está comiendo lo suficiente? bueno ya tienes una herramienta más con lo que me acabas de comentar pero no está comiendo esto porque por lo que sea no le gusta y es verdad que a los niños hay que acostumbrarles un poco a comer de todo pero ¿qué piensas del plan B? bueno no está comiendo ahora mismo esto tengo otra cosa o preparo otra cosa rápidamente para que por lo menos coma algo pues pienso que es completamente lógico pensarlo ¿por qué? porque estás estresada ves que no come y quieres que coma a toda costa lo que pasa es que no es muy buena idea porque cuando ofrecemos un plan B lo primero estamos ofreciendo algo que sabemos que está rico o le vamos a dar un bibi o le vamos a dar un lácteo que suele ser azucarado le vamos a dar algo o unas galletas algo que sabemos que le gusta pero ¿por qué le gusta? porque tiene mucho azúcar porque tiene mucha sal o porque tiene grasa que la hace muy palatable ¿qué pasa en su cerebro? que él o ella están pensando vale no me como lo que hay pero si no me lo como y me enrabieto un poco y hago un poco de escena por así decirlo con perdón viene la recompensa entonces esa rutina se va a instaurar en su cerebro va a pensar vale pues no me lo como porque luego va a venir lo rico eso es lo que tenemos que evitar ¿cómo podemos hacerlo? aunque esto sé que cuesta a las familias si no se come lo que hay no darle un plan B esto al principio cuesta porque te quedas con la sensación de que le estás dejando sin comer pero una vez que aprenda como les pasa en la escuela infantil que si no te comes esto no hay nada más sobre todo no hay nada más de recompensa rica al final se lo van a terminar comiendo otra cosa es que según vayan creciendo no les guste algo porque lo hayan probado más de 15 veces y digo el número con razón porque esta es la cantidad de veces más o menos que deberíamos probar entonces sí entonces bueno vamos a ya a suponer que eso es algo que bueno pues una sensación personal en la que no le gusta un alimento y ya está y se lo quitamos pero si hemos probado dos, tres, cuatro veces eso forma parte de su proceso de aprendizaje no significa que no le guste ni que sea testaruda ni nada por el estilo y si por ejemplo asocio esto que me acabas de comentar con premiarle con algo que sé que le va a encantar si te comes este plato de lo que sea que a lo mejor no le gusta mucho te doy el chocolate el bombón la piruleta esto como está porque por lo menos come esto claro pues está igual me alegro que me hagas esta pregunta porque está muy relacionado es una recompensa que además el problema es que crea aversión por aquello que nos está comiendo o por aquello que le estamos entre comillas exigiendo que se coma que suele pasar que le quieras dar un premio cuando no se come verduras o cuando no se come algo difícil de masticar como pueda ser carne que al principio les cuesta esto los estudios demuestran que crea aversión por esa primera comida ese plato que no se está terminando de comer y crea mucha adherencia a ese premio entonces tenemos niños que cogen mucha tirria a las verduras y les gustan mucho las natillas o las piruletas o los postres en general los postres dulces por este mecanismo entonces no te lo recomiendo hay otro tema que también me parece interesante que es un poco la línea roja que hay entre jugar con la comida o hacer que la comida sea algo agradable algo divertido entonces a mí me pasa por ejemplo con Valentina que al principio le das de comer tiene un añito le das de comer pero cuando está cansada de comer a veces tengo que pensar en otra estrategia entonces he visto que es efectivo si son cosas que puede coger con la manita por ejemplo pues le pongo el platito y ella ya va comiendo pero a veces me pregunto cuál es el límite porque llega un momento que incluso ya empieza a darme a mí de comer y tampoco quiero que juegue con la comida sino hacer de la comida algo divertido ¿qué tengo que tener en cuenta en este sentido? oye pues vas muy bien porque el dejarla que ella coma es muy importante para su desarrollo es verdad que nos centramos en que coman pero nos olvidamos de que es bueno que aprendan esta etapa es de aprendizaje igual que en un futuro vamos a querer que sepan hacer raíces cuadradas y para ellos tienen que aprender las talas de multiplicar y nadie duda pues si tienes que saber multiplicar pues aquí tienen que aprender a masticar a coger los alimentos a coger la cuchara a beber en vaso todo eso es aprendizaje y como dices son pequeños y se cansan pronto ¿qué podemos hacer aquí? tu estrategia es muy buena dejarla que ella coma con sus propias manos si empezamos con el juego es verdad que forma parte de hacer la comida agradable pero llega un momento que dices me empiezas a dar de comer a mí yo creo que está en un momento en el que la puedes incluir en la alimentación familiar sería estupendo sé que eso os va a adelantar horarios pero sería fenomenal poder cenar con ella porque ya no es un momento en el que todo está enfocado a ella es un momento en el que estamos todos juntos es un momento de calidad además porque disfrutamos pero además nos ve actuar ve lo que hacemos ve cómo comemos ve cuando cogemos el vaso de agua y todo eso va a reforzar su aprendizaje y además bueno si ve que mamá come entonces yo voy a comer también no voy a darle de comer a mamá como te digo estas cosas van despacio y es verdad que al principio con un añito cenan muy pronto entonces bueno pues es decir tengo que adelantar una, dos o tres horas mi momento de cenar pero sería ya importante irlo planteando a lo mejor puedes hacer si cenáis más tarde por horarios porque a veces los horarios son complicados el llevarte un platito y simular que comes con ella comer un poquito de lo que está comiendo ella y luego ya cenar después pero así las dos estáis haciendo lo mismo y creo que eso la va a ayudar a y luego también el tema de que se pueden extender la hora de cenar porque al final ella lo transforma en juego podemos hacer una rutina también para que esos tiempos se vayan acortando teníamos la de la mañana esa cena bueno la mañana o la cena que decíamos para empezar a comer y luego cuando terminamos de comer o sea podemos hacer otra rutina para terminar de comer que sea vale ¿cuánto tarda Valentina? 45 minutos ¿no? estamos 45 minutos esto se extiende vale pues vamos a proponernos bajarlo a 40 cuando lleguemos 45 minutos la vamos a avisar Valentina se acaba la hora de cenar te voy a quitar el plato hacemos la misma pregunta ¿no? la que decíamos antes ¿quieres seguir comiendo? damos esa opción nos va a decir que sí o que no y a los 5 minutos decimos bueno pues el tiempo se ha acabado y retiramos el plato y no hay plan B ya te puedes ir a jugar la podemos incluso hacer un halago que siempre les encanta ¿no? y le va a ayudar a reforzar pues le va a ayudar a querer seguir aprendiendo pero ese halago tiene que estar centrado en cómo lo ha hecho no el resultado te has esforzado mucho veo que has manejado muy bien el tenedor no tanto qué bien has comido te lo has terminado todo porque entonces ya se va a enfocar en que lo bueno es el resultado no el esfuerzo y queremos centrarnos en el esfuerzo podemos hacer eso y ir acortando los tiempos ¿no? cuando veamos que ya 45 minutos más o menos es consciente que esto se va a acabar vamos a los 40 ¿no? entonces a los 35 avisaremos Valentina la cena se va a acabar la dejamos 5 minutos más ¿quiere seguir comiendo? puede que nos diga que sí porque quiere seguir jugando si a los 45 vemos que no retiramos el tiempo se ha acabado y retiramos el plato te puedes ir a jugar todo esto que estoy diciendo como muy mecánico puedes usar tus palabras de madre emotiva no hacerlo exactamente así pero va a ayudar a que poco a poco vayamos acortando el tiempo es imposible si tardamos una hora de repente pasar a a tardar 30 minutos sí Virginia antes has comentado que es muy importante generar un espacio un ambiente determinado para los niños ¿no? para que coman no cenen adecuadamente pero a veces tenemos que generar incluso un poco el espacio para los papás porque vamos tan acelerados por la vida con tantas prisas que yo no sé hasta qué punto puede afectar positivo o negativamente entiendo que negativamente incluso que vayas con es que luego tengo que hacer no sé qué otra cosa ¿esto es así? pues sí porque vivimos en una sociedad en la que todo cada vez va más deprisa estamos súper estresados súper estresadas no tenemos tiempo de nada y somos un modelo una de las cosas más importantes que además incluso la OMS ahora nos dice ¿no? no es tan importante centrarnos en los nutrientes sino en eso que llaman de alimentación perceptiva ¿no? el darnos cuenta las necesidades que tienen darnos cuenta de las señales que nos mandan sobre alimentación cuando tienen hambre cuando dejan cuando tienen cuando están saciados o saciadas ¿no? nos hemos dejado de centrar en esas señales porque nos corre prisa todo y eso les afecta eso les afecta y además como dices de manera negativa es importante darnos cuenta que sus ritmos a veces son más lentos de lo que la sociedad nos pide ¿no? y darles tiempo porque aunque parezca complicado porque vamos siempre a mata caballo ese tiempo es fundamental para que aprendan y es el que necesitan para aprender o sea que al final aunque tengas poco tiempo es la mejor inversión ¿no? para clínicamente sí, exacto hay otro tema que me preocupa bastante o que me inquieta nos inquietan los papás y las mamás que tiene que ver con cuando se dividen un poquito los tiempos de cada uno por ejemplo papá me voy a llevar a Valentina de excursión en la hora de la merienda oye llévate por favor la merienda que no sé una frutita cortada llévate el vive con no sé qué un fumito de no sé cuántos y cuando llega a casa ¿qué tal ha comido la niña? pues hemos parado a tomar algo un pincho no sé dónde ha comido un poquito de pan ha comido un poco no ha comido lo que se supone que tendría que haber comido y sin embargo tiene la tripita llena ¿qué hacemos aquí? ¿cómo buscamos los equilibrios entre lo que para entiendo que para los dos es importante pero que a lo mejor para unos pues es un poco más no sé cómo decirte quizás le da menos importancia ¿no? ¿cómo tenemos que hacer para equilibrarnos en este tema? pues sí esto es algo que suele pasar ¿no? tenemos como roles muy anticuados entre comillas de la mamá que solía estar en casa cuidando de los niños y el papá que solía trabajar y bueno pues la educación nos afecta la pareja cuando hay cuando hay una pareja tiene que ir en línea porque queremos darle una educación no queremos liarle la cabeza ¿no? entonces tenemos que ir en línea para que esa alimentación esa educación que estamos dando sobre alimentación sea coherente por otro lado debemos pedirles que si le hemos dado esa merienda y sabemos que es la merienda de siempre es la que tiene que tomar porque bueno hacerles entender hablo en masculino porque suelen ser más los hombres pero bueno pues en las parejas siempre suele haber como poli malo poli bueno ¿no? pero tenemos que hacerles entender hablando con ellos de una manera bueno pues lo más cordial posible sin entrar en discusiones que es importante que los dos vayamos a una y que a ti te importa que que para ti es importante que la niña coma la fruta por la tarde yo creo que ¿no? pidiendo como esa esa vinculación ese trabajo de equipo exacto ese trabajo de equipo y por otro lado tenemos también que darles la oportunidad les dejamos con la ellos tienen que adquirir la responsabilidad y nosotras darles la oportunidad si nunca les hacen la merienda si nunca les dan de merendar si nunca les dan de cenar este problema va a persistir lo de la supermujer es algo que que bueno que es un mito ¿no? y es algo que debemos empezar a quitarnos del medio porque luego de ese mito surgen ¿no? de eso a lo que tenemos que llegar salen las malas madres y los malos padres o las malas familias y esto no debería ser así somos humanos y humanas y lo suyo es trabajar en equipo como dices es verdad que hay familias monoparentales y que lo tienen más complicado pero cuando estamos dos es importante es importante ir todos en la misma línea y tanto eso que les demos la oportunidad como que ellos adquieran la responsabilidad y también pedírselo nosotras ¿no? o nosotros los que ese polimalo que decimos de mira para mí es importante que esto pase así si para ti también pues por favor cuando te la lleves de excursión este tupper pues tiene que venir por lo menos picoteado fenomenal hablando un poco de las de las relaciones sociales ¿no? cuando sales cuando hay por ejemplo ahora se acercan las navidades o en los cumpleaños quizás voy a englobar bastantes temas ¿vale? pero a lo mejor se aplica todo de la misma manera pero cumpleaños fiestas o salimos con amigos cuando hay cumpleaños sabemos que se van a llenar la tripita de un montón de cosas y que bueno pues de todo que a lo mejor no es lo más adecuado que tenemos que hacer para que se alimenten bien es verdad que bueno de vez en cuando también se tomen algunas cosas dulces o chuches o no sé qué tampoco entiendo que tampoco pasa nada no nos vamos a volver locos pero pero para equilibrar eso por un lado y luego cuando sales con amigos te tomas un café o te tomas una cerveza que a veces los niños tienen que estar si son muy pequeñitos sentados en la silla bastante tiempo y que tiendes a recurrir ¿no? al gusanito para que esté calladito la patata que te ponen con la cervecita las aceitunas este tipo de cosas que tengo que tener en cuenta para para evitarlo anticiparme ¿no? a lo mejor hay que tener en cuenta alguna cosa en concreto para evitar este tipo de situaciones o por lo mejor minimizar vale lo primero lo que dice es súper correcto no hay que prohibir si prohibimos algo lo que vamos a hacer es que el niño o la niña tenga como más ganas de comerlo entonces exactamente lo que dice es que por un día coma algo que no consideramos saludable no pasa absolutamente nada pero que eso no esté dentro de los hábitos un día no es cada tarde o sea que diferenciemos ¿no? qué significa de vez en cuando ese de vez en cuando que vale como para una vez al día o para siete ¿no? entonces tenemos que ir diferenciando que un de vez en cuando es una vez a la semana una vez cada 15 días o una vez al mes eso por un lado cumpleaños truco súper importante como dices no puedes controlar qué se va a servir en el cumpleaños que puedes hablar con las mamás o las familias fenomenal para intentar que haya una oferta saludable eso sería estupendo pero como no siempre podemos hacer eso vamos a darle de merendar antes de ir no hace falta que meriende tanto como merienda otros días pero sí que sepamos que parte de lo que ha merendado sea saludable para que cuando vaya a la fiesta no esté tan centrado en comer sino en jugar que es lo importante si en el cumpleaños lo importante no es la comida es el niño o la niña que cumple años por lo tanto y que jueguen y se relacionen ¿no? entonces vamos a usar ese truco de darle de merendar en casa para que cuando vayan al cumple no sean esos típicos niños que se plantan delante del bol de los gusanitos y no paran de comer por otro lado salimos fuera con amigos además bueno por las reuniones caseras cada vez son más usuales ¿qué podemos hacer aquí? anticiparnos justo lo que decías vamos a llevar su comida en un tupper ya sea si vamos a casa de alguien o si vamos a un bar sobre todo que ahí no tenemos tanto igual en casa de un amigo o una amiga podemos recurrir a algo que tenga en la nevera algo saludable pero si no si vamos a un bar un tupper es nuestro compañero inseparable porque en ese tupper podemos meter comida saludable que cuando venga cuando estemos lo que dices venga ese momento en el que se ponen más nerviosos porque llevan un rato sentados podamos darle algo que sepamos que no es la patata frita ni las aceitunas también algo que a veces mis amigos me dicen que es un poco raro pero yo lo utilizo es preguntarle al camarero que va a poner de tapa y decirle si podemos elegir ¿no? porque a veces no es lo mismo que nos traiga unas patatas a que nos traiga unas aceitunas o que nos traiga un poquito de tortilla de patatas si tienes no es lo mismo esa patata frita que esa tortilla de patata entonces podemos también preguntar oye ¿qué tienes de aperitivo? podemos elegir o a lo mejor hay algo que no quieres que traigan ¿no? pues no quiero que traigas algo no pues algo que tenga estos típicos palitos de cangrejo pues no quiero que traigas eso ¿no? vale pues si puedes no ser eso mejor ¿no? ahí ya tienes una opción si esta opción te parece un poco extraña pues lleva tu tupper siempre y ahí podemos llevar cosas saludables por ejemplo fruta súper aconsejable siempre por ejemplo verduritas que estén blanditas en tiras que pueda coger pueda chuperretear que pueda ¿no? que pueda ir masticando podemos meter fruta desecada podemos meter pan sin corteza un pan que sea blandito incluso si vamos a comer el tiempo que pasa desde que salimos de casa hasta que vayamos al bar no es mucho podemos untarlo con el paté de garbanzos o de lentejas que ahora se lleva mucho con alguna crema de cacahuete o crema de otros frutos secos si los tiene introducidos acordaros siempre que los frutos secos hasta los 4 o 5 años enteros o en trozos no se debería de dar pero si los podemos ofrecer en estas cremas ¿no? entonces bueno ahí tenemos un montón de recursos y por supuesto su cantimplora de agua que nos va a evitar caer en este tipo de cosas pero has dado en la clave planificarse y anticiparse porque has dicho el agua pero el tema de los zumos o por ejemplo los picos picos o pan blanco y luego otro tema de las verduritas o las frutas las verduras por ejemplo las tengo que llevar cocinadas o crudas van estupendamente ¿qué sería lo ideal? pues lo ideal si ya tiene un año puede comer todas las verduras si no está acostumbrada a tomarlas enteras podemos darles un poco de vapor ¿no? este el bueno el vapor ¿no? y así se van a arreglandecer un poco podemos seguir metiéndolas en el tupper pero no van a estar crudas crudas se pueden dar muchas verduras hay que tener en cuenta dos de ellas que no que son la zanahoria y la manzana porque tienen riesgo son duras entonces se pueden hacer trozos y lo que decíamos de los frutos secos se pueden ahogar entonces vamos a evitarlo dándoles un toque de vapor podemos hacer que ya estén más blanditas pero las pueda seguir cogiendo el resto de verduras se pueden dar en crudo a no ser que sean bueno o algunas a las que no no son muy digestivas ¿no? pues como la berenjena o en el caso de los tubérculos la patata que sabemos que hay que cocinarlas pero por ejemplo calabacín se puede dar esta zanahoria que decíamos un poquito un toque de vapor podemos darle también frutas que estén blanditas como la pera o plátano que siempre se lo comen muy bien y en el caso de los zumos que me dices que parecen un buen recurso lo primero es que bueno sabemos que eso lo vamos a dar en monodosis monodosis con su pajita y ahí estamos haciendo un gasto de plástico que sabemos que no es retornable ¿no? y no es lo más sostenible y por otro lado este zumo que va dentro ya sea incluso si le damos un zumo natural podemos llamarlo agua con azúcar ¿vale? porque le hemos quitado la fibra ¿no? que sí que le estaríamos dando cuando le damos la fruta entera y eso no es muy aconsejable porque ese azúcar se absorbe muy rápidamente y no es a lo que el cuerpo le está acostumbrado a lo que el cuerpo le gusta porque crea picos de glucosa y ese azúcar se consume muy rápidamente no le sacia ¿vale? fenomenal te iba a preguntar también por el calcio a lo mejor me obsesiono con el calcio pero es verdad que vas leyendo cosas y parece que los niños por lo menos de la edad valentina tienen que tomar al menos medio litro o un poco más de leche al día no es una niña a la que le encante la leche entonces pienso en sustitutos queso yogures entiendo que el calcio está en otros en otros elementos en otros alimentos que tengo que tener en cuenta aquí porque la verdad es que me preocupo bastante si le doy el calcio adecuado el suficiente al necesario para que crezca vale yo creo que esto viene un poco bueno por parte de vuestro referente que es el pediatra o la pediatra y creo que ellos lo recomiendan esto del porque no eres la única esto del medio litro de leche al día debe de tener que ver con que tomen suficiente calcio por un lado te cuento lo que recomiendan las expertas y digo expertas porque voy a citar a María Manera y su equipo de salud pública Gencat Cataluña dicen que si estás dando el pecho a cualquier edad no es necesario incluir lácteos si no estás dando el pecho la recomendación es de uno a tres tomas de lácteos en función de otros alimentos ricos en calcio que tomen en la dieta y ahí está la diferencia no hace falta darle leche y no hace falta darle tres raciones porque si lo toma como bien dices otros alimentos no habría problema ¿qué otros alimentos tenemos? en lácteos aparte de la leche tenemos ese yogur y ese queso pero hay otros alimentos que no son lácteos que también son ricos en calcio tenemos por ejemplo el brócoli tenemos las coles de Bruselas y todo ese tipo de verduras tenemos las legumbres tenemos garbanzos tenemos lentejas tenemos también mariscos sé que en niños no es normal introducirlo además nuestro mar desgraciadamente está muy contaminado pero hay mamás que me dicen que si lo han introducido y se podrían dar por ejemplo mejillones tenemos también dentro de las legumbres que te comentaba el tofu siempre que sea enriquecido en sales de calcio y bueno podemos también preguntarle al pediatra otras fuentes de calcio para saber que le estamos dando una alimentación variada y que dentro de esa alimentación variada hay fuentes de calcio para que nos deje de estresar eso del medio litro de leche al día desde luego fantástico y luego hay otra pregunta que también me gustaría a ver que me comentas sobre esto Valentina en general no suele ponerse malita pero recientemente se ha puesto malita y entonces comer ha sido un poco una odisea ¿en qué momento tengo que forzarla a que coma? porque está muy desganada está con el ánimo un poquito bajo necesita que la chuches que la cuides y entonces lo que has trabajado durante bastante tiempo para que más o menos entre en esos hábitos de pronto lo estás deshaciendo tienes que forzarla no hasta qué punto tengo que buscar alguna otra alternativa para que coma porque es mejor determinados alimentos en los momentos en los que está malito cuando tiene fiebre ¿qué tengo que hacer? aquí tengo bastantes dudas pues volvemos a esa alimentación perceptiva que decíamos exactamente lo que me dices ¿qué señales te manda? que necesita mimos que necesita que la cuides porque su cuerpo está creando defensas y está pues en ese momento pachuchi que necesita mimos o sea que lo estás haciendo fenomenal con el tema de la comida es verdad que es un momento en el que no va a ser su prioridad ¿por qué? pues porque está malita tiene mocos tiene flemas a lo mejor le cuesta tragar por lo tanto no hay que forzar pero no nos agobiemos no nos agobiemos porque esa enfermedad va a pasar en unos días y se va a volver a recuperar y podemos volver a recuperar las rutinas de siempre si forzamos en ese momento que ya está pachucha y no está de ánimo muy bien lo único que conseguimos es bajarle más el ánimo ¿no? porque al final pues somos las personas las que más quiere y lo que necesita en ese momento de nosotros es amor es cariño crear un momento negativo con la comida solo va a hacer que relacione la comida con un momento negativo por lo tanto la próxima vez que empecemos otra vez con las rutinas igual podemos ya lo tiene como asociado igual podemos pensar que hemos desaprendido porque no le hemos dado de comer sin embargo por lo que ha desaprendido entre comidas o por lo que no quiere afrontarse de nuevo a la comida es porque hemos creado un momento negativo si tuviera fiebre es el único caso en el que sí deberíamos intentar que coma porque ahí esa fiebre tiene consecuencias en el cuerpo y necesitaría alimento para que se recupere pero si no si es algo que unas flemas algo que va a pasar en unos días lo más importante y con lo que más la puedes nutrir es con cariño y con amor fenomenal pues tomo nota de todo muchísimas gracias Virginia creo que me has ayudado un montón nos has ayudado mucho a mi marido y a mí y espero que sepamos volcar y trasladar todo lo que hemos aprendido con Valentina para que crezca fuerte y sana muchísimas gracias Meli gracias a ti gracias 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 a ti Gracias por ver el video.